muy buenos días bueno lo prometido es deuda y os traigo hoy algo diferente algo distinto un recordatorio y lo que me lleváis tiempo pidiendo mucho sobre todo alumnos psicología del trading vamos a hablar con el profe con el profe que es el que bueno pues al final nos puede dar un poquito más de pistas yo ya he estado viéndolo ya he estado toqueteando un poquito y jodo la verdad es que es genial yo no digo nada más así que bueno recordatorio vamos a ver el recordatorio venga pan por aquí fase 1 terminada hoy hoy a las 12 de la noche cierran se acabó o sea el último que de los rezagados que no tenga ya en ninguna historia adiós adiós tokens adiós descuento vale siguientes los siguientes empiezan cuando empiezan empiezan el día 12 el día 12 eso cuando es el martes el martes comienza la fase 2 así que a partir de ahí en vez de 45 por ciento será 25 por ciento de recordar hoy se acabó último día aquí lo pusieron en claro disponen de 48 horas para terminar de cerrar los tokens reservados de la fase 1 hasta el 9 del 7 del 22 es un pequeño recordatorio y ahora sí ahora volvemos por aquí y vamos a ver de qué va esta joyita esta joyita de psicología del trading neuropsicotrading la caña venga comenzamos bueno pues muy buenas tardes a todos los prometidos deuda y aquí os traigo a marcos castrillo marcos castrillo que es el profe el máster el maestro que nos va a llevar en el curso de psicología del trading como lo llamas marcos pues realmente es neuro cripto coaching como allá así no así sin más no pero es que es súper interesante porque he visto además que ha hecho un curso súper completo vídeos muy cortitos y yo al principio cada vez decía bueno pues vamos a ver cómo cómo va la cosa no y a mí me ha enganchado a mí me ha enganchado porque ostras la forma de hacerlo creo que es ideal es perfecta a ver yo lo que lo que he tratado es es porque yo realmente he hecho mucha formación he comprado o sea soy soy un adicto a la formación se puede decir así y porque porque creo que efectivamente la educación en algo y luego o sea esa esa parte de teoría y luego ya ponerla en práctica o sea para mí es es un binomio es decir es es fundamental para para cualquier cosa en la vida entonces pues después de consumir mucha y mucha formación pues sí que es cierto que he visto pues cosas que hacían unos cosas que hacían otros y de alguna manera pues el concepto de vídeo corto entre comillas para mí era importante porque a pesar de que repito me he tragado formaciones de una hora de pues lo que quiero es es que es que tú que estás ahí de alguna manera cojas esos conceptos esos pequeños conceptos y luego lo pongamos en práctica como como hemos comentado claro es que era algo que era algo que me faltaba yo no soy especialista en muchas cosas y menos en psicología de trading no y creo que bueno pues este curso le va a venir muy bien a la gente inclusive a mí también yo soy otro auténtico consumidor de formación y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera porque porque me gusta es algo que me que me gusta y me gusta estar al día y he estado viendo que y es algo que sentido no con los años también que el conocer esos puntos en los cuales tú te conozcas a ti mismo sepas como tu cabeza funciona porque nuestro cerebro es un cabrón de narices vale y ver esos esa como como llamarlo esos automatismos no que saltan de vez en cuando esa chispa ostras conocer que estás entrando en un bucle que puede ser perjudicial para ti e identificarlo y saber identificarlo para el trading es la pera para mí es fundamental porque a ver yo de verdad todo lo que lo que yo quiero darte en con este curso pues al final es algo que yo he pasado por ello o sea lo que lo que lo que quiero que que entiendan las personas que 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 se sumerjan en en este curso es que de alguna manera todo lo que sale ahí yo lo he puesto en práctica entonces de alguna manera quiero darte esa esa tranquilidad de alguna manera es decir que yo he pasado por los procesos hablo en algún vídeo no sé no sé ahora que incluso pues todo esto a mí también me ha permitido incluso dejar de fumar o dejar determinados hábitos maliciosos que que en este caso tenía arraigados desde desde muy jovencito entonces es para mí todo esto empezó en el 2012 2013 sobre todo todo el campo del desarrollo personal de hecho sigo haciéndolo y para mí es es importantísimo porque lo decías tú ahora mismo o sea el conocerte a ti yo creo que lo cambia todo porque más ahora es decir estamos con las guerras estamos con la situación tan complicada pero la verdadera situación yo creo que es conocerte a ti es nuestra propia es exacto es decir yo te puedo hablar de lo que quieras desde fuera pero pero jovar cuando te enfrentas a ti mismo de alguna manera y al final el trading el cripto trading es eso no es decir es enfrentarte a ti mismo yo al final digo que es un poco es ese punto del trading cuando alguien va a hacer una entrada que no mire el análisis y todo lo demás mira el tuyo propio por eso yo enseño a analizar tú enseñas a conocerse a ti mismo entonces claro creo que todo junto pues da lugar a una buena entrada a una buena salida a saber cuando he hecho algo mal a reconocerlo rápido para cortar pérdidas no sé son tantos pequeños detalles pero pero es lo que yo digo al final el único que está delante de la pantalla eres tú eres tú si te conoces y sabes analizar al final irás mejorando si no vas a caer en un bucle que no vas a reconocer nunca y para mí es muy importante el porque también obviamente pasado y paso por ello hablabas tú cortar pérdidas o sea las emociones esas frases que habitualmente oímos de no deja correr las ganancias corta las pérdidas pero es que no es tan fácil o sea es decir el cerebro te hace te anestesia de alguna manera y es que estoy seguro que nos ha pasado a todos o sea cuando tú ves 30 40 dólares en verde es como que dónde está el botón dónde está el botón y sin embargo cuando estás en menos 300 y ves ahí el rojito dice no pasa nada y lo vas viendo y te vas a la cama y no duermes y te despiertas y una vez y coges el móvil menos 700 y qué hago y qué no hago o sea esas sensaciones esas esas emociones en pocas palabras una locura claro la verdadera pregunta es por qué no lo has cortado antes porque claro tienes esa esperanza tienes esa ilusión tienes ese y ya no es eso yo diría ese enfrentamiento contra ti mismo o contra ti misma es decir acepto que me he equivocado hace o no y ahí viene lo de cortar pérdidas o dejarlas sí sí además todo el mundo cualquier trader profesional cualquier persona que lleva esto te dirá es que el 60 70% del trim es emoción pero sin embargo nadie la mayoría o sea el 99% de la gente que yo conozco jamás se ha hecho un curso para controlar esas emociones conocerlas y hacer algo para para mejorarlo porque claro si el otro 30% es la parte técnica la parte de conocimiento y la parte de experiencia y ese otro digamos 70% es la psicología porque la gente se forma en una cosa y no se forma en la otra porque y esto es muy sencillo bajo mi punto de vista y me ha pasado a mí porque el s20 vamos a utilizar incluso la ley de pareto 80 20 80 eso es porque el enfrentarte contra ti contra ti mismo contra ti misma requiere desnudarte y requiere de alguna manera ver dónde fallas ver tus fallos ver que no que a lo mejor no eres tan molón como pensabas que entonces descubres cosas y en muchas de las cosas y en muchas de las ocasiones pues esas cosas exacto esas cosas no gustan yo por ejemplo cuando realicé el máster en coaching ejecutivo pues descubrí un montón de cosas de mí que que no molaban y que y que y que lo pasé mal o sea porque al final es es un es un proceso de cambio es un proceso disruptivo en el cual pues se hay como una catarsis personal entonces claro te enfrentas estás con con tu viejo yo y y tú quieres ir a un sitio porque al final y lo enlazo un poquito también ya con con el coaching con el con el cripto coaching al final el coaching no es más que ir de un punto a a un punto b y quiero simplificarlo porque desgraciadamente en estos últimos años ese concepto coaching se ha desvirtuado y a mí me da mucha pena de acuerdo porque eso no pasa a todos es decir no tienen más que abrir youtube y cuántos youtubers hay que te hablan de cripto te hablan de trading y bueno para qué vamos a hablar a mí me devolvió mucho bueno porque a ver yo tuve un proceso 2011 pues tuve un proceso fatal me me arruiné lo lo pasé muy mal como como persona como profesional y acabé en la casa de mis padres y ya está o sea lo perdí todo digamos y desde ahí pues empezó a a venirme el concepto del del coaching empecé a bucear por internet a ver inteligencia emocional o bueno pues cositas y claro yo me me apunté a un a un máster y empecé a ver que que no era un curso teórico solo no era no no era que te enfrentabas contra ti mismo que que había que te hacían herramientas que te hacían cositas que te sacaban de la famosa zona de confort vale que no es decir quiero salir un también un poco de frases manidas de acuerdo pero no pero es que al final a todos nos pasa es decir ha habido un antes y un después de un momento x y para mucha gente que no lo sabe que no lo había tenido está 2020 marzo del 2020 con con la con la pandemia ha sido un punto importante a otra gente sigue anestesiada y no no pasa nada es un porcentaje más por desgracia muy alto pero pero sí que es cierto que mucha gente con esto se ha dado cuenta otros pues porque se han separado otros porque ha fallecido alguien otros porque casi fallecen ellos no sé hay un antes y un después de un momento dado en el que empezamos a querer poner soluciones y aquí hay una gran solución al menos por lo que yo he tenido la oportunidad de ver correcto porque al final lo que lo que yo quiero aportar o dar mi granito de arena es en en acompañar a las personas y cuando digo acompañar este término puede sonar muy ambiguo pero acompañar porque porque al final el que el que toma el compromiso eres tú es decir el que el que va a estar solo después eres tú entonces yo siempre divido en lo que es lo que es coaching de lo que es una mentoría o de lo que es una una jefatura o sea una una directriz pura y dura y a mí me gusta hacer coaching puro vale muchas de las ocasiones y en otras algo de mentoría pero en este proceso concreto sea en este en este lugar lo que me gustaría es 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 acompañar a estas personas porque por lo que tú has dicho antes al final 70 por ciento o el 80 en este caso si utilizamos esa ley de pareto son decisiones emocionales y muchas de las veces el el dedito parece que se nos que se nos vuelve para atrás incluso sabiendo incluso sabiendo que estás haciendo algo mal haces clac y sabes que la vas a cagar y haces clac y la pregunta es por qué a mí me gusta hacer siempre un dos preguntas y es por qué y para qué el el para qué fundamentalmente nos 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 lleva y es la es la pregunta por antonomasia del coaching es a futuro digamos que yo desde esta disciplina concreta yo trabajo desde el presente hacia el futuro eso es el coaching de acuerdo entonces yo lo que trato es de alguna manera de 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 ver dónde estamos ahora que que te está fallando pues o sea que mejor que que te está fallando que te está impidiendo avanzar y a través de eso trabajamos desde 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 tu profundidad es decir utilizo una serie de herramientas sobre todo dos pirámides que ya que ya iremos hablando de ellas que son la pirámide de maslow y la pirámide de robert deals exacto para mí todo se basa en esas dos pirámides porque una ataca directamente a tu línea de flotación en cuanto a necesidades y luego la otra que para mí fue un uno de los mayores descubrimientos a través de la programación neurolingüística pues fue esta pirámide de de niveles de comportamiento vamos a decir entonces pues ahí trabajamos tu identidad trabajamos tus valores trabajamos tus creencias porque eso la esa parte la parte de identidad que antes lo hablábamos offline no de de qué tipo de trader eres cómo te quieres comportar que cuando descubres eso y además te adaptas a quién eres tú a lo que decíamos no esos automatismos que saltan que te avisan de oye estás cometiendo un error y te das cuenta y empiezas a reconocerlos como tu persona no solamente como trader vale que al final es para nosotros estamos aquí para esto para el dinerito no hay para para que funcione el mercado no entonces buscamos momentos o formas en las que mi trading funcione y ostras es que hay hay sí que hay una tensión después decir vuelves a renacer completamente viéndote al espejo y viéndote reflejado y viendo lo que puedes llegar a hacer es brutal es brutal digamos que gracias a a esta serie de disciplinas yo digamos que por simplificarlo un poquito y después de todos estos años de formación digamos que tenemos la inteligencia emocional por un lado tenemos la programación neurolingüística y tenemos el coaching la la inteligencia emocional es esa parte de de autoconocimiento vale de ya lo ya lo hablaremos más adelante y lo veremos en el curso pero trabajamos desde unos parámetros que son las inteligencias múltiples entonces después de esa inteligencia emocional viene la programación neurolingüística que al final es algo tan sencillo de por qué haces lo que haces es decir cómo tú estás haciendo algo o sea has hablado antes acabas de hablar efectivamente de que das al botón aún sabiendo que no tienes que entrar porque tienes que entrar entonces eso viene condicionado por por tus creencias y esas creencias a su vez vienen condicionadas por tus valores y esos valores vienen condicionados por tu identidad es decir yo soy todo es un círculo vicioso completo exacto entonces digamos que lo que lo que yo hago a través de este proceso paralelo a la formación teórica es precisamente eso es decir identificamos dónde tienes tus obstáculos comportamentalmente hablando y intervenimos o sea la pnl por así decirlo es es pura intervención es decir si estamos viendo pues que a lo mejor tienes una serie de creencias limitantes respecto al dinero eso puede condicionarte al tu comportamiento porque no sé tu familia hace 20 años dijo que equisco o sea es decir no hay gente que me pasa lo que acaba de decir a mí me pasa muchísimo con clientes que se ven limitados y alumnos por por esas creencias limitantes es decir y hay gente que se ríe decir a ver tú quieres aprender a ganar dinero tú quieres saber ganar dinero hay gente no sabe ganar dinero igual que no sabe ganar dinero tampoco sabe perderlo es decir que tienes que tener conocimiento de las dos vertientes aceptar las pérdidas lo que decíamos no saber pero hay que saber perder para eso mira para mí lo cambió todo yo soy muy de secuencias de acuerdo porque al final pues me permiten identificar algo muy rápido entonces me gustaría traer esta secuencia voy a tratar de hacerlo simple cuando tú dices yo soy eso es tu identidad esta es la famosa pirámide de Robert Diggs dentro de ese yo soy tú en cierta manera te estás te estás dando una identidad tú dices pues yo soy soy bajito o soy rico o soy lo que sea vale entonces dentro de ese yo soy de alguna manera hay implícitas esas creencias y luego esos valores y luego está tu comportamiento entonces ¿por qué? porque piénsalo por un segundo si tu cerebro si a tu cerebro no le das unas directrices y las directrices a nuestro cerebro se las damos a través de las creencias yo creo en Dios me lo invento ¿vale? no entonces como yo creo en Dios Dios vamos a ver ¿cuál es la casa de Dios? se supone hay unos valores y en base a eso yo actúo exacto entonces cuando cuando estamos viendo que el 5% de los traders por las estadísticas solo son los que tienen verdaderos éxitos yo siempre me hago una pregunta y es ¿cuáles son las creencias de ese 5%? porque a mí no me interesa el otro 95% hablabas tú antes también de por qué la gente no se forma en la parte más 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 humana podríamos decirlo que al final es la que la que nos limita porque lo que buscamos los seres humanos en pocas palabras es esa estrategia que nos haga millonarios ese hecho esa actuación los atajos que había por ahí algún capítulo de atajos los sesgos efectivamente los sesgos cognitivos entonces es decir pero si es que lo vemos o sea tú lo que buscas yo también vengo del póker yo he sido jugador lo sé jugador de semiprofesional de póker y también he entrenado he acompañado a muchos jugadores de póker si quieres un día pues traemos a uno que se llama Raúl que ahora mismo pues se va a Las Vegas es profesional y entonces me tocó acompañarle porque él tenía todo lo que estamos hablando o sea todo lo negativo de lo que estamos hablando y en el póker nos ocurre exactamente igual es decir si te fijas todos los programas estadísticos están basados en eso es decir si tú te pones al póker online hay 200 millones de programas que te miden pues cómo va a actuar esta persona cuándo se tira en primera calle en segunda calle en tercera qué cartas va cuándo se tira pero al final pocos cursos abordan la soledad del jugador de póker o la soledad del trader porque para mí es lo mismo porque si yo si yo me no sé cuando tú y yo hablamos y he cogido este desafío de trabajar en este curso es porque al final ambas disciplinas son iguales en su estructura en su esencia son iguales es decir estás peleando siempre contra los faroles de las gráficas del mercado de en contra de noticias en contra de muchas cosas que sería la varianza en el póker que juegas contra la varianza de las cartas en el póker pues aquí juegas contra la varianza de Elon Musk y sus twitters o de ahora la guerra de Ucrania o de lo que sea entonces para mí es fundamental el empezar a tratar este tema con total naturalidad y es que esa es la historia naturalidad en la forma de hacer las cosas cuando pierdes pierdes y no pasa nada de igual manera que cuando es decir pero si es que al final que lo uno forma parte de lo otro llévatela a una empresa si tú tienes una empresa y tú tienes una cuenta de resultados tú tienes unos gastos fijos entonces tú entre comillas me lo invento una inmobiliaria pues una inmobiliaria tiene me lo invento cien mil euros al año de gastos fijos pues tú entre comillas estás partiendo de menos cien mil y luego ya vas efectivamente facturando para lograr entonces para mí el switch que debemos dar los traders o los jugadores de póker o determinadas disciplinas de este tipo es tomarnos esto no como un hobby sino como un verdadero trabajo una profesión en pocas palabras genial muy bien vale yo ahora soy un alumno o un alumno del curso da igual de trading pero necesito quiero aprender cómo va a ser este curso es decir qué me aporta que voy a ver vídeos voy a ver una parte teórica escrita cómo lo afronto pues mira la primera semana es decir tú tienes una parte teórica que se va a ir abriendo los vídeos progresivamente ¿por qué lo hago así? ¿y por qué no te doy todo el contenido? porque lo que quiero es que vayas poco a poco interiorizando esa parte teórica que en muchos de los casos es densa ya te aviso ¿de acuerdo? porque hablamos de conceptos que quizás pues no son nuevos o son pesados ¿por qué no decirlos? es la realidad pero por eso quiero es como cuando yo hablo de economía en el curso vamos claro entonces pero por eso quiero estar a tu lado o sea es decir lo que yo pretendo es que se abran una serie de vídeos que a lo mejor no entiendes nada o ya no es que no entiendas nada es que digas vale este tío se tira 10 minutos hablando de una serie de cosas pero y ahora ¿qué? ¿qué hay para mí? ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? ¿cómo actúo? entonces por eso lo que yo quiero es estar a tu lado entonces de hecho la primera semana ya vamos a tener esa primera reunión o sea que hay tutorías continuas también correcto o sea mi intención es que tú no estés solo en este proceso en estos tres meses es decir va a haber esas sesiones en las cuales yo te voy a acompañar en este caso la primera a la semana porque creo que es muy importante también que tengamos esa toma de contacto rápido es decir que no que no veas esa teoría que no me veas en vídeo porque al final pues los vídeos son muy bonitos ¿vale? pero lo que quiero es trabajar contigo o sea ponernos al tajo y decir oye pues mira ¿qué hay que hacer? ¿dónde estoy fallando? ¿cómo lo abordamos? o sea quiero estar contigo obviamente para mí es muy importante esa parte teórica porque a ver sin eso no estaría yo aquí o sea es evidente pero necesito acompañarte y por eso la primera la vamos a tener a la semanita se van a abrir una serie de vídeos que esa primera parte va a ser la apertura de neurociencias del bloque de neurociencias es decir porque porque en pocas palabras necesito que conozcas cómo funciona un poquito tu cerebro porque si no luego te vas a perder cuando te hable de a ver son temas y conceptos que hoy en día ya estamos habituados de neurotransmisores o de neuronas pero al final lo que yo quiero es que entiendas por qué ese neurotransmisor es tan importante en tu día a día te pongo un ejemplo clarísimo tenemos un neurotransmisor que se llama cetilcolina y ese curiosamente cuando yo dejé de fumar lo cambió todo ¿por qué? porque la nicotina inhibe ese neurotransmisor en concreto entonces por eso entre comillas cuando tienes ese mono que todos los fumadores lo hemos tenido te sientes nublado te sientes poco concentrado te sientes que no estás pues es porque concretamente esa nicotina inhibe ese neurotransmisor y así podrían ponerte cientos de ejemplos pero de hecho cuando yo dejé de fumar me fui directamente no lo sabía y dejé de fumar y no lo sabía pues fue del 20 dije ya hay que dejarlo y sacarlo pues pues es para mí lo cambió todo entonces luego ya pues coges incluso hay hay sustancias naturales que también se llaman nootrópicos que te aportan en cierta manera pues un plus de concentración o mejor dicho un plus a ese a ese neurotransmisor que a lo mejor pues por determinados vicios o lo que sea pues se ha se ha menguado en pocas palabras entonces necesito que conozcas un poco esto para luego obviamente pues pues ir al tajo y no sé te prometo que al final es es divertido entre comillas aunque suene un poco tostón pero es divertido no 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 es divertido al final a ver hay cosas que pueden no gustarte pero te ayuda mucho en la vida diaria y la profesional por supuesto y afrontar incluso a veces mucha gente que tiene miedo a afrontar una entrevista nueva de trabajo una situación nueva es que cambia totalmente cambia radical absolutamente todo entonces tendremos esa 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 primera sesión a la semana y ahí nos vamos a conocer vamos a empezar a a crear a crear tu mapa en pocas palabras a crear tu objetivo yo parto de una metodología que es con la que me he certificado que por ahí están bueno pues los los diplomillas y es una metodología es una tienes hasta libros escritos eso es la verdad que escribir yo un libro pero no a mí eso no se me da bien eso es para otros ahora ya como dice mi madre bueno tengo el libro tengo mi hija que acaba de nacer el el globo el globo no me he tirado en paracaídas me falta el el árbol eso no pasará y si no ya vendrá haciendo tal cual entonces esa metodología al final se llama CoraOps y gracias a a esa metodología que al final no deja de ser como una guía en la cual nos vamos a apoyar para saber un poco donde estamos o sea hay que generar un contexto hay que ver pues cuál es tu objetivo hay que ver cuál es tu realidad al final es un acrónimo de realmente algo mucho más grande en lo cual nos vamos a apoyar pues como en este caso Bitcoin se apoya pues en el en el soporte de los 20 en el máximo anterior pues nosotros nos vamos a apoyar bueno efectivamente ahí vamos ahí vamos ojalá ojalá aguante pero en este caso sí es cierto que lo que lo que quiero es que nos apoyemos y sobre todo para que tú también veas dónde estás o sea veas todo todo el proceso ah vale pues ahora hemos identificado pues el contexto vamos a crear un objetivo vamos a ver cuál es mi realidad y luego ya profundizamos entonces esa primera sesión va a ser a la semana luego va a haber dos semanas en las cuales vas a tener que currar de acuerdo esto recuerda es un proceso de transformación o sea no para mí es importante matizar esto esto no es un simple curso que tú ves de manera reactiva y ahí queda en la estantería no quiero eso porque al final si es eso es aire es una cosa más es aire lo que quiero es que te comprometas contigo mismo o contigo misma a este proceso de transformación ¿para qué? pues para si quieres dedicarte a esto y si quieres evolucionar dentro del mundo de criptomonedas o cualquier o del trading en general quiero quiero que puedas hacer entonces pues esas dos semanitas van a ser de curre lo tuyo y luego se va a ir abriendo progresivamente el curso y así cada dos semanas y es y a partir de esos 15 días seguiremos teniendo las sesiones tú a tú en este caso fenómeno fantástico pues eso era un poco ver ver quién va a estar ahí al mando de de esa nave y bueno pues sobre todo que la gente conozca y sepa cómo va a desarrollarse el curso a partir de aquí las decisiones de cada uno luego ya cada uno decide yo voy a invertir en muchos indicadores no sé yo a ver aunque me tire piedras por el mismo tejado creo que hay cosas que van antes que está muy bonito está muy bien pero creo que hay cosas que son más importantes que y que te van a ayudar más que un indicador por ejemplo por ejemplo incluso si si cualquier persona tiene inquietudes porque yo entiendo y como he estado al otro lado pues realmente entiendo el porqué entonces hagamos una llamada o sea yo no tengo ningún problema en tener esa llamada de 15-20 minutos en la cual pues las personas también puedan conocerme un poquito más o puedan resolver sus inquietudes yo creo que esto es bueno porque cuando yo he estado al otro lado yo lo he podido hacer o sea al final yo entiendo de que es un es un coste económico y ya no es eso estamos en un momento que a lo mejor desgraciadamente pues ha habido ha habido personas que han tenido pérdidas pero precisamente es 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 la es la dicotomía no es decir no voy a hacer este curso porque he tenido pérdidas pero pero voy a seguir teniendo pérdidas porque no hago este curso es que no exacto es la sepenta y se muerde la cola continuamente no 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 hay que hay que coger las riendas tomarlas y decir venga voy por este camino que al final no sé pienso que es el correcto y por eso precisamente por eso hemos hecho esto aquí que creo que que va a estar va a estar genial hay 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 alumnos deseando que lo presentemos ¿no? de alguna forma y y a partir de ahí pues bueno vamos a vamos a darle lo que buscan vamos a ver si si vamos a ver no vamos a acompañarle ¿no? porque además la metodología cuando me lo contaste me gustó porque es un poco la visión que yo tengo en cuanto a la parte técnica de del análisis técnico y de las inversiones pero creo que es una parte básica y que había que ofrecérsela a la comunidad y y ahí tiene que estar así que luego ya depende del camino que cada uno quiera escoger estoy a a a la entera disposición de de cualquier miembro de tu comunidad y y externo para mí ha sido ha sido todo un pues eso un placer el el poder iniciar esto y sobre todo también conocerte porque porque me has abierto me has abierto un mundo nuevo o sea es decir durante todo este proceso también de cambio que yo he vivido pues y que estoy viviendo obviamente pues es es muy bonito es muy bonito también pertenecer a una comunidad pertenecer a un grupo sentirte sentirte no solo en este en este océano de 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 inquietos o sea de de situaciones complejas claro es que esa era la parte que yo quería enriquecer dentro de este micro ecosistema ¿no? que formamos en la comunidad porque así no la gente estar sola no no es lo más adecuado y menos en un mercado tan crudo y tan duro como pueda ser este y te destroza o sea la esas sensaciones de que a lo mejor te haya ido mal un trade y te metes en la cama tú solo tienes a lo mejor a tu mujer o a tu marido y y esas sensaciones pero no puedes comunicar esa igual con esa persona muchas veces que con alguien de la comunidad que le explicas te sueltas y dices wow por lo menos me entiende lo que quiero decir los demás son como un poco los enemigos y están ahí machacándote fija eso ya te lo decía yo el ya te lo decía yo eso madre mía pero bueno pues nada vamos a ofrecírsela a la comunidad vamos a ver qué nos cuenta y bueno pues iremos hablando y te tomo la palabra para una próxima entrevista tenéis por ahí algún jugador profesional de póker que nos pueda hablar un poquito también de cómo es ese mundo adaptado al nuestro y las sensaciones vamos a hablar yo creo que de sensaciones creo que sería bastante interesante muy bien pues no te preocupes ya hablo yo ya hablo yo con él y a ver si ahora ya te digo él reside en Alicante bueno tengo a otro también en Madrid a ver si si podemos hacer cositas a ver si podemos hacer alguna cosita por ahí que creo que puede ser bastante interesante para toda la comunidad fantástico perfecto Marcos pues bueno pues nos vemos en las siguientes y de forma continua y que durante mucho tiempo sea así ojalá que no un abrazo un abrazo hasta un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.